Él decía, yo escribo para los que están en la obligación de leer. Y esos son los únicos que les interesaba. Otro modo de la arrogancia, de su arrogancia como mecanismo de defensa, de la relación, un campo de poder. ¿Cómo no aprende, Patricia? En ese sentido, no tenemos pruebas, salvo en las cartas, salvo en algunas cartas, se ha publicado casi toda la correspondencia de Lezano, faltan algunas zonas. Por ejemplo, Carlos Fuentes no ha querido dar a conocer, y sí hay una correspondencia, el primer cuento que publica Fuentes, siendo nada más que tenía ese librito de cuentos, no lo había publicado todavía, es en la revista Orígenes, en el número que le dedica Orígenes a América, hablando del año 49. Y Fuentes es de los pocos, queda muy poco del examen inédito, realmente, queda muy poco. En España han salido varias cosas, Iván ha publicado algunos tomos de la punta y eso, y ahora, bueno, el expediente académico que al fin lo logré rescatar, alguien me hizo el favor de fotocopiar los archivos de la Universidad de La Habana, porque a mí no me dejaron sacar. Bueno, voy a hablar del curso délfico. El curso délfico, lo voy a enfocar desde dos ángulos. El curso délfico como la última gran reflexión de Lezano sobre su poética. Y como posibilidad para leer a Lezano, como hermenéutica. Esto, dentro de la enorme bibliografía de Lezano, pues sí es una zona, estoy entrando a machete en una selva, en una zona que hasta ahora no ha sido explorada. Esta es la primera vez que voy a hablar de estas últimas investigaciones, así que me perdonen cualquier hipótesis un poco aventurada. Tengo algunas argumentaciones y, bueno, es fruto de... Yo tuve el privilegio de conocer a Lezano cuando tenía 17 años. Esta también es una zona poco conocida de Lezano, la generosidad de Lezano, como maestro en su casa. En su casa porque nunca herció, nunca fue profesor en ninguna universidad. Aquí voy a explicarles lo que es el curso délfico, como voy editando este ensayo y inclinándolo a la zona esta de cómo las fases del curso délfico pueden servir como, primero, como la última modulación de Lezano, de su poética, que comienza con Muerta de Narciso y que está rodeada de enormes ensayos, Confluencia es uno de ellos, por ejemplo, Introducción a un Sistema Poético. Esos son los que ya por el enunciado son puramente de poética autoral. No, en los otros también. En toda la obra, en los grandes ensayos de Lezano, todos van a tratar de formular una poética, de individualizarse y de ahí la filiación vanguardista clara de la distinción, de distinguirse, no en el sentido de Pierre Bordieu, sino en el sentido de tener una voz propia. Ahí sí hay algunas investigaciones realizadas sobre la influencia del socialismo. La relación con Sarnuda está estudiada por una examista española muy talentosa, Remedios Matais, de la Universidad de Alicante. Hay un trabajo también en ese sentido para citar más que los españoles de Carmen Ruiz Barrio Nuevo, la profesora de Salamanca, que también es una gran examista. guardamos la certeza de que cuando se divulgue suficientemente el ejercicio pedagógico que él realizara fuera de toda institución docente, la valoración será más integral, más justa, alcanzará la dimensión que supo ganarse en lucha contra la desidia y la bulgia, contra los que él llamara en deliciosa estampa los profesionales del aburrimiento. La descripción del curso del Fico, perfectamente caracterizado por lo que se ha dado en llamar enseñanza problemica, con evidentes apoyos en lo mejor del conductismo, conductismo en su sentido de pensamiento crítico, pero también de pensamiento creador, que a mí no me parece que es falso, que hay que integrarlo. Y con claras bases en la mayéutica socrática que Platón sistematizara en sus diálogos posee una enorme utilidad pedagógica, contribuye a las cada día más imprescindibles reflexiones críticas sobre la didáctica al uso en un mundo postmoderno, pregunto, donde la electrónica y sus múltiples consecuencias científicas y técnicas han revolucionado desde sus raíces la relación enseñanza-aprendizaje, profesor-alumno, escuela-vida. Aunque todavía las instituciones docentes y los proyectos educativos internacionales vayan a la saga de tal realidad, de algún modo toda esta globalización no voy a meter en ese rollo, y tampoco en postmoderno que Octavio Palo rechazó ya, pero estamos volviendo a la relación individual, es curioso, es global, pero la verdadera relación es individual, a nivel universitario, me refiero, e incluso en primaria y eso se está reduciendo cada vez más los grupos. Uno de los rasgos del curso del FICO es que era uno a uno los que íbamos a sus casas. A veces coincidíamos en alguna noche, dos o tres, o coincidíamos con algún invitado, que podía ser Virgilio Piñera, por ejemplo, yo fui muchas noches, él sabía que éramos amigos, estábamos con Reinaldo Arena, íbamos Reinaldo Arena y coincidíamos allí, una noche llegaba Virgilio Piñera, podía llegar algún extranjero. Hay una anécdota, a mí me gusta mucho la idea de la anécdota porque son muy gráficas para entender, por ejemplo, como un modo muy sencillo de explicar el examen, esta anécdota una noche del curso del FICO, estábamos allí, mi esposa, la que después fue mi esposa y yo, y llega, nada menos, dice María Luisa, la esposa de Lezano, que iba a llegar una italiana y la italiana resultó ser la directora de la Biblioteca Vaticana. Me acuerdo perfectamente del apellido del italiano porque ahora ustedes verán que el apellido, no se me podía olvidar, Papa, la señora Papa. Era la señora Malani, o la señora Yucca, o la señora Plata, la señora Papa. La señora Papa, pues ella es la directora de la Biblioteca Vaticana. Y allí estábamos y entonces por empezar a hablar de Dante, y le llamamos del Doce Stilmovo, y la italiana espi, la influencia de Mosequien en esto, y Lezano, que además, otro rasgo de Lezano, no sé si así es mejor que la digresión esta también era característica de Lezano. Lezano escribió un ensayo sobre un pintor cubano, yo hice una compilación de todas las críticas de arte de Lezano, que salió en Tecnos, en la editorial Tecnos, que no está ese libro aquí, se llama La Materia Artizada, toda la... Los dos grandes críticos de arte del siglo XX cubano también son Carpentier y Lezano.